hola y aquí seguimos en el mall del barrio chino estamos dentro de un supermercado colorido gran variedad de plantas hierbas medicinales y así es el interior de este supermercado plantas todos sus productos pueden ver todos los nombres están en chines vamos a la área de pescadería vamos a la área de pescadería vamos a la área de pescado fresquecito rico delicioso carnicería y no puede faltar la cervecita pues así es el interior de este supermercado aquí en Houston papel ya hablo chino creo que voy a venir aquí a aprender a hablar en chino vamos a ver como se dice detergentes shang wong yaddo shiu shun champú pues si, gran variedad de artículos tienen aquí en este supermercado bueno nos vemos adios señores del supermercado esperamos que les guste el video ya saben aquí en Houston hay una comunidad china muy grande muy grande vamos las recolecciones un poquito no olvides suscribirte y darle like nos vemos hasta la vista bye gracias 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 Gracias.